Pero voy a poner el tema para mi amiga que me pidió el temita de Piénsalo Bien Y luego para la de Simba Musical también, creo que son pinches temas poblanos Pero bueno, ya me chingué y ahora sí, ahí les va Sí me imaginé Ándele amiga, Suri, a huevo, ahí va Ahí está para toda la gente de Las Galitas, La Bella, la gente de Pueblita, huevo La gente de Pachoquita, La Bella, dice Para el patito feo, para mi amiga La Flaca, huevo Ándele para Suri, ahí le va Es así, Suri Suri, es así, eh Hija de la chilindrina Pues muchas veces así Piénsalo bien Zuli, ahí va Zuli, Zuli, Zuli Desde yo te oí decir, fallo sin ti O Zuli, Zuli ¿Qué qué? Ahí le va Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós si que seas muy feliz Adiós si que seas muy feliz Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós si que seas muy feliz Ándele, Zuli Ándele, Zuli Ándele, Zuli Ándele, Zuli Ándele duro, duro, duro Quíndese los zapatos A todos los que da mi amiga Zuli Ándele Piénsalo bien Si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te... No sé tú No sé tú Y si no me quieres más Piénsalo bien Si me vas a dejar Pues muchas veces así Con un error Se pierde un amor Y pensar Que tantas veces yo te oí decir A yo sin ti Yo no podría vivir Ya no te vas Y ya no está Ya empezaron aquí ¿Qué pedo con esta rola chunta? Ya ve que les dije Chuta Pa' acabar los chingan Ahí viene otra Mota Modo Ahí está para No, no puedo decir Que esta rola es para los chuntas No, como crees Eso no lo puedo decir Venga ahí Chabelo del Peñol No, we Eso no lo puedo decir Ándele Es música el fin y el cabo No hay pedo Ahí va Y más la gente de baila Mi amigo Del Peñol de los Baños Aguaba el pincho y chabelo Ah Úpale Llegó Son a 6-7 Sonia 6-7 Apachurro Llegó la reina del sur Ay no ma ¿Cómo que la reina del sur? ¿A poco así? Que pecho Y ahora por qué me la lees Ni esto ni diera O sea que hice ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice?